¿aparece el signo de grabando? Sí, profesor Perfecto Bueno, estábamos viendo la familia Geliquidae que hemos visto dos especies tuta absoluta, que es la polilla del tomate una plaga de distribución mundial y que en Catamarca está presente hemos visto la simestriquema borzaniela polilla del pimiento también presente en nuestra provincia pero fíjense, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos en Santa María no es una plaga primaria es muy poco lo que hay casi yo diría se puede considerar casi una plaga secundaria no es importante por lo menos en mi experiencia en Santa María ahora vamos a ver otra especie más que es pectíconos por agocipiela esta se llama lagarta rosada es una plaga sumamente importante en el cultivo de algodón es una especie con hábitos nocturnos y que tiene, coloca huevos tiene estado larval y pupal y también tiene otra característica fíjense que las larvas en los estadios los dos primeros estadios de blanca y en el tercero y cuarto estadio son rosadas se acuerdan que vimos que en la tuta absoluta también variaba de color se volvía en el cuarto estadio rosada primero era blanca después verde después rosada bueno tiene esa característica que las larvas van cambiando de color en los estadios en los distintos estadios esta especie coloca alrededor de 200 huevos y los colocan en los botones florales en las plaxias del cultivo de algodón esto es una plaga sumamente importante fíjense tiene cinco generaciones y posiblemente una sexta generación esta especie y tiene las tres primeras generaciones son de octubre hasta diciembre son generaciones de mantenimiento de la especie porque aparecen en el cultivo tienen un ciclo completo de huevo a adulto y se llaman ciclos cortos los de primera, segunda y tercera generación tienen una duración entre 35 y 40 días y esos ciclos van de los meses por ejemplo la primera generación el primer ciclo es en el mes de octubre hasta diciembre la segunda y tercera generación van de los meses de enero y febrero que en esos periodos de octubre hasta febrero podemos decir que el cultivo está ha sido implantado en estado vegetativo y ya va a iniciar el proceso de floración en el mes de febrero a partir del marzo esas generaciones ya son incompletas ¿qué significa esto? generaciones incompletas quiere decir que una parte de las larvas que nacen este año van a quedar como larvas encapulladas para el año siguiente ¿se entiende esto? o sea yo este año tengo un estado larval en los de cuarta, quinta y sexta generación las larvas no llegan a completar algunas larvas de este año no llegan a pasar a pupa adulto siguen como larvas y se llaman larvas invernantes que quedan como reservorio de la plaga para el año siguiente y en el mes de julio se considera que si hay esa sexta generación que puede ocurrir ya en el mes de julio fíjense que el cultivo de algodón se hace acá en Catamarca tuvo una época que se hizo mucho cultivo de algodón pero está hecho en la zona de Formosa Chaco esa zona es algodonera por excelencia de nuestro país una zona mucho más cálida y húmeda que la nuestra así que hasta el mes de julio tienen temperaturas para dar una sexta generación y en ese en ese momento en ese mes de julio junio julio todas las larvas que nacen que están van a quedar como larvas invernantes como reservas para el año siguiente pueden quedar en el campo en las semillas por ejemplo que hay en el campo que quedan después de la cosecha pueden quedar en el suelo como larvitas encapulladas en el suelo y después también otro lugar de reservoio de plaga que en general no está en los mismos campos son las plantas desmotadoras las plantas desmotadoras es la que separa la semilla de las fibras y ahí en las semillas pueden quedar las larvas estas larvas de invernante o sea que tiene una primera y segunda tener generación que la cumplen completa y sin individuos que queden como reserva para el año siguiente o sea el ciclo se cierra fácilmente ahí y duran entre 40 días en los meses de octubre a diciembre y en enero y febrero ya el ciclo se acorta y mayor temperatura el ciclo es más corto dura alrededor de 35 días y luego en la cuarta quinta y una posible sexta generación ya ahí sí son incompletas las generaciones porque quedan estas larvas invernantes vamos bien hasta acá se va entendiendo el ciclo de esta plaga digan sí o no se queda claro bien entonces ¿cuál es el objeto de esta plaga de ataque? es la pera del algodón se llaman peras en su fruto donde están las semillas y la fibra que es lo que nosotros queremos obtener por lo tanto la cuarta quinta y sexta generación son las más problemáticas porque van atacan en época de floración fructificación y va ¿qué es lo que hace la larva? se introduce dentro del fruto y la larva se comienza va a comer la semilla que es lo que le gusta pero en eso de moverse dentro de la fruta va cortando la fibra y cuando se alimenta de la semilla la fibra se mancha por lo tanto esa fibra no sirve porque está cortada y manchada por lo tanto es una plaga muy importante y además cuando ya está dentro de la pera que se llama esta fruta entre frutos es imposible controlarla por lo tanto el control debe ser antes de que vaya a penetrar en la pera tenemos algunas maneras de determinar los umbrales de daño o sea el umbral de daño para hacer los tratamientos en el momento oportuno si estamos en floración se contabilizan flores y cuando el 10% de las flores está atacada se debe realizar el tratamiento cuando estamos evaluando ya en capullo o sea ya en fruto el 20% que se encuentran atacados se debe tomar una decisión maneja ahora para esta plaga existen trampas de feromonas trampas que se instalan en el campo que se pueden colocar una trampa cada 3 a 5 hectáreas el umbral de daño con trampas de feromonas es de 10 mariposas machos capturadas en una lectura ese es el umbral de daño hay países que son que cultivan por ejemplo el algodón como por ejemplo es Israel que tiene una importancia muy grande este cultivo en Israel ellos el umbral de daño lo han establecido en 8 mariposas o sea es menor que en otros países ese umbral de daño para obtener una máxima producción y una máxima calidad entonces ellos han determinado que son 8 mariposas por día que machos que pueden ser capturadas es el umbral de daño si yo por ejemplo países como Venezuela y otros países que la cultivan el algodón ha sido llamado en algún momento en esos países el oro blanco tenían una incidencia en la economía en esos países tan grande que se lo denominó el oro blanco al cultivo de algodón esto es como un dato anecdótico ¿no? y si yo trabajo con un umbral de 10 mariposas machos por noche que le caen ese es mi umbral de tratamiento un mal tratamiento oportuno eso me está diciendo que yo voy a tener un 10% de bellotas atacadas ¿sí? 10 machos me indican 10% de bellotas atacadas fíjense si a la noche siguiente vuelvo a tener 10 machos quiere decir que tener un 20% de bellotas atacadas por lo tanto es muy importante el manejo de esta plaga porque es complicado porque una vez que entra dentro del fruto de las cápsulas o capullos o bellotas ya no hay método para control que no sea algún parasitoide que pueda ir a buscarlo y a parasitarlo adentro de la de la cápsula las trampas dijimos que pueden instalar trampas de feromona una cada 3 a 5 hectáreas la feromona se debe cambiar aproximadamente cada 30 días y la revisión se debe hacer por lo menos dos veces por semana por lo menos ¿sí? a veces se revisan todos los días o en caso del carpo-carpo se hace 3 veces a la semana o se puede hacer todos los días la revisión de las trampas de feromona muy bien ah algo que me estaba olvidando decirles que es importante esta es una plaga donde hay un control legal un control legal quiere decir que hay una ley dijimos que obliga a todos los productores de algodón una vez que han levantado la cosecha y han hecho todo el retiro digamos del algodón del campo deben destruirse los rastrojos y deben ser enterrados a más de 10 centímetros de ese rastrojo ¿por qué? porque ¿se acuerdan cuando hablamos donde quedan las larvas invernantes? quedan en las semillas que han quedado en el campo después de la cosecha o pueden empupar también en los primeros centímetros del suelo entonces ¿para qué se hace? se debe dar vuelta e enterrarse trastrojo a 10 centímetros para evitar que esas larvas que han quedado como larvas invernantes para el año siguiente puedan progresar y a futuro ser el inicio de plaga de ese cultivo cuando se siembra el año siguiente por lo tanto esta es una 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 plaga que tiene control legal y es obligatorio cumplir la ley y destruir los rastros bien ahora vamos a hablar de otras familias la familia tortricida acá está una plaga que a mí me encanta porque es una plaga muy importante en la provincia de Catamarca que son es el cultivo de nogal los tortricidos son ponillas de colores oscuros no son para nada vistosas tienen palpos labiales obtusos o sea con palpos labiales dirigidos hacia adelante obtusos se acuerdan que hace rato los palpos labiales de los que líquidos eran dirigidos hacia arriba estos son dirigidos hacia adelante y las larvas de los tortricidos pueden vivir dentro de frutos o cavando galerías en los brotes acá vamos a ver dos especies una que es ciria pomonella y la otra es ciria molesta siempre cuando trabajamos en el campo con los productores con ciria pomonella que ellos también tenían durazneros por ejemplo la ciria molesta es plaga de todos los prunus de todos los durazneros damascos y demás parientes ciruelos yo siempre les decía para que se recuerden que eran primas hermanas ciria pomonella con ciria molesta así que una vuelta dando ellos una explicación de la charla decían porque son primas hermanas bueno esta especie tiene macho y hembra que copulan y acá vamos a explicar cómo es el ciclo del campo esta es una plaga que tiene una estrategia ya es permanente no solamente en una parte del ciclo sino durante todo el ciclo una estrategia de ir dejando una cantidad de larvas de quinto estadio para el año siguiente como larvas invernantes o encapulladas entonces cuando acá vamos a iniciar a la derecha arriba cuando el macho y la hembra se copulan colocan los huevos los huevos son así aplanados con un platito hondo invertido y los colocan de manera individual o a veces puede haber entre dos y máximo tres huevos juntos pero no más de eso en general son individuales las posturas de ese huevo que está acá en la segunda fila a la izquierda van a ser una larva bastante cabezona de coloresa oscura y de color cremoso de un milímetro que es la larva ¿por qué está marcada con rojo? porque esa larva lo que va a hacer rápidamente una vez que emerge del huevo es buscar una fruta para meterse adentro de la fruta y comenzar su proceso de alimentación fíjense que es tan sabia la naturaleza que las hembras de esta especie pueden detectar fácilmente un perfume que emiten los frutos del nogal o sea las nueces es un producto que se llama alfa parmesano las hembras detectan ese olorcito del fruto y van a ir a colocar los huevos cerca o sobre el fruto o en el pedúnculo o sobre el fruto o en una hoja que esté cerca del fruto pero siempre gracias a ese perfume que ellas detectan el huevo lo van a colocar en un lugar donde van a asegurar que esa larva que nazca tenga alimento rápidamente entonces esa larvita que eclosiona y nace va a empezar su proceso de búsqueda de un punto donde les resulte más fácil penetrar en la fruta o buscar la fruta si no está sobre el fruto la larva o si está sobre ya prácticamente directamente empezar a buscar el punto de entrada al fruto estas larvas son muy pequeñas como dijimos de un milímetro y la bibliografía dice que puede demorar entre dos horas a 48 y 72 horas encontrar el punto para ingresar al fruto fíjense ustedes que si ustedes tienen dos horas para que la larva penetre cuando yo voy a hacer un método de manejo yo tengo que tener cubierta mi planta con producto químico para evitar que entre ese es el secreto en el manejo de esta plaga evitar que la larva esa que quiere ir a comerse que la semilla lo que le llamamos pulpa es la semilla y se va a ir a buscar eso para alimentarse de eso que es lo que le hace lo que le gusta entonces si yo dejo que la larva entre ya estoy perdiendo producción una vez que está dentro no hay método de control para esta especie es tirar plata y contaminar el ambiente si queremos que estamos usando productos de impacto ambiental entonces el manejo de esta plaga que mañana lo van a ver más en detalle con la ingeniera es fundamental es evitar que esa larva que tiene ese círculo rojo entre las esa es su misión como ingeniero agrónomo futuro evitar eso y para eso van a tener que trabajar mucho aprender mucho y monitorear también en la plaga una vez que penetra se alimenta tiene 5 estadios larvales y va a salir de la fruta para empupar nunca empupa dentro de la fruta carbocapta va a empupar en las requebraduras del tronco o en la base del tronco o en la hojarasca o en los postes que pueda haber cerca de la planta pero nunca empupa dentro de la fruta una vez que ha empupado van a emerger los adultos y van a seguir continuar el ciclo ininterrumpidamente pero ¿qué pasa con esta especie? algo que les dije hace rato de cada generación de esta larva por ejemplo que penetra la fruta que yo no logré matar y demás siempre hay un pequeño porcentaje de larvas de quinto estadio que no van a pasar a pupa que no se van a transformar en pupa y que van a quedar en el campo como larva invernante o encapullada ¿cómo inicia un ciclo en el campo? a partir de las larvas invernantes esas larvas invernantes acá arriba a la izquierda están son las que quedan del año anterior para iniciar el ciclo este año en el cultivo esa larva invernante va a transformarse en pupa va a dar origen a machos y hembras que se van a copular y este año van a poner su huevo y van a hacer sus dos o tres generaciones y de cada una de esas generaciones va a quedar un porcentaje de larvas en la primera queda un 20% después queda un 50% y después queda el 100% en la tercera generación el 100% de larvas prácticamente no llega a estado adulto en esta campaña sino que quedan como larvas invernantes para el año siguiente esto es muy importante de conocer porque si no manejamos bien cada generación haciendo los manejos adecuados cada año vamos a comenzar la campaña con niveles altos de plaga en cambio si yo manejo bien en cada generación la plaga puede iniciar al año siguiente con niveles más bajos de esta especie en el caso ¿cuáles son los hospederos en el caso ¿cuál sería el control en el momento de estas larvas invernales? bueno eso lo van a ver mañana bien porque con la ingeniera en la parte práctica y ahí les va a mostrar claramente ella porque yo para poder digamos hacer los momentos oportunos yo tengo que monitorear la plaga puedo usarlo a través de trampas de pheromonas que existan y en base a la información que me dan las trampas de pheromonas yo sé cuando tengo que hacer el tratamiento para que el producto esté sobre la planta cosa de cuando eclosionen las larvas de los huevos caminen sobre el producto que sería un producto de contacto y que puede ser de ingestión también y ya evitar de que la larvita entre porque al entrar en contacto con el insecticida cuando ella está buscando el lugar propicio para entrar de la fruta ya entra en contacto con el insecticida y ya se va a morir ¿se entiende esto? ah bien bien entonces el monitoreo es la herramienta que yo tengo que eso lo van a ver bien en detalle con la ingeniera mañana en la parte práctica yo no se lo voy a antes lo daba yo al práctico ahora lo dan los chicos es muy importante esto digamos porque con el monitoreo yo sí puedo hacer un muy buen manejo un muy buen manejo les puedo asegurar que podemos querer cero por ciento de daño o cero cínico o sea que no es daño prácticamente entonces esta la cilia molesta cilia pomonella se llama la polilla de la pera y la manzana ¿por qué se llama polilla? porque estos son sus dos hospederos más preferidos la pera y la manzana pero en nuestra provincia la pera y la manzana están como unas plantas anexas a las plantaciones de nogales y el membrillo también entonces acá es más común encontrarla en nogal como plaga primaria y el membrillo la manzana y la pera que también están a veces como borduras o en lotes anexos pero no están como un sistema de plantación hecho digamos en marcos de plantación y más si no usted admite que el membrillo a veces está puesto en los cercos en los alambrados completa su ciclo perfectamente en estas tres especies en la provincia de Catamarca pero el nogal es la plaga clave más importante en nuestra provincia de lo que es insecto carpo muy bien también mañana van a ver esto en las constantes términos se acuerda que vimos para para tuta absoluta esto de los grados días la acumulación que hace una especie para ir cumpliendo cada estado de desarrollo entonces por ejemplo para cumplir el estado de huevo hasta la eclosión desde la postura de la eclosión fíjense tiene que acumular 90 grados días como se calculaba los grados días era la temperatura media diaria menos el umbral de desarrollo de la especie en el caso de Carpocapsa es de 10 grados centígrados supongamos que yo hoy tuve una media de 28 grados centígrados a eso le resto los 10 grados centígrados y ese día al estado de huevo se acumularon 18 grados días y así se hace el cálculo todos los días para ir porque esto nos permite predecir qué está pasando con la plaga y ser oportuno los tratamientos el estado larval o sea para cumplir los 5 estadios larvales necesita 356 grados días muy bien los 5 estadios que se desarrollan dentro de la fruta necesita esa temperatura cuando cumple esa temperatura va a salir para empupar y para formar la pupa o sea todo el proceso de pupa hasta la emergencia del adulto para que se den todos los procesos digitales y sintogenesis que se dan en la pupa necesita 120 grados días entonces de esa manera esos datos a nosotros nos permiten estas constantes térmicas a través de la sumatoria de los grados días ir teniendo una idea en qué estado de desarrollo se encuentra la plaga y poder hacer un manejo mañana van a ver cómo se aplica esto de los grados días para la toma de decisiones eso lo van a ver con la ingeniera Sonia mañana bien clarito si es importante tener en cuenta que esta es una plaga clave ¿por qué? porque está todos los años en altos niveles provalucionales y porque no tiene enemigos naturales deficientes por eso estas tres características las cumple perfectamente Carpocapta para definirla como una plaga clave está distribuida en toda la provincia Catamarca hace 30 años atrás no tenía en toda la provincia Carpocapta pero con el permanente comercio de las nueces hoy en todos los departamentos que se produce que se hace en hogar y cultura está presente Carpocapta nosotros tenemos en la provincia los departamentos tradicionales de producción han sido los departamentos del oeste han sido Belén y yo personalmente creo que es el corazón de la novelicultura del Catamarca porque es donde las condiciones agroecológicas son espectaculares para obtener una nuez de altísima calidad es Andalgalá es Pomam es Santa María en Tinogasta hoy tenemos en Placrín en el departamento Santa Rosa o sea que ya en más de la mitad de la provincia hay producción nogalera el nogal no en todos lados se va a desarrollar de la misma manera porque no todos los lugares donde se hace el hogar tienen las mismas condiciones o le da lo que tiene necesita el nogal para hacer un cultivo rendible se está plantando en hogar en lugares que tienen muy muchos problemas como por ejemplo en las zonas del este plantan nogales con altísimas precipitaciones y tienen muy muy muchos problemas el cultivo de nogal pero también está Capocas ahí aprovechando la oportunidad muy bien alguna pregunta sobre esto que no les haya quedado claro profe una pregunta porque creo no sé si están como implementando un poquito más el tema de las avellanas puede ser no sé si hay o las almendras las almendras entonces no sé si el tema de las plagas por ahí son similares o hay algún aparentejo no 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 que yo sepa que Capocas no está en el almendro en la plaga de esos pedantes de las pomacias y el almendro no es una pomacia y y en algunas zonas de la provincia el almendro andaría mucho mejor que en nogal sobre todo en las zonas donde no hay buena acumulación de temperatura el nogal es una planta que necesita acumular horas de frío para ser productiva y para tener calidad de fruta y en algunos departamentos de la provincia no está cumpliendo con ese requisito entonces están teniendo problemas sobre todo con la variedad yandre pero en esas zonas como es Paclin por ejemplo ahí debería hacerse el almendro Paclin debería cultivarse almendro la almendro es un fruto seco de altísimo valor y ahí se falta mucho cultivar en la Argentina y no sé en Catamarca no se ha no se ha puesto no hay plantación pero hay gente que la está mirando con cariño ahora espero porque hay zonas que están buenas para poner almendro bien profe muchas gracias hay algunos otros alguna pregunta chicos algo de esta plaga que les llame la atención que les resulte interesante que tienen sabre porque iban a trabajar en Catamarca en algún momento van a cruzar con un hogar bien seguimos adelante bueno ahora vamos a ver a la prima hermana de Carbocapsa yo en realidad no hice una descripción de la de la mariposa que fíjense de color gris claro y oscuro y las escamas forman como una como unas líneas transversales cuando están recién nacidas las líneas transversales son muy claritas se ven son unas más claras y otras oscuras las escamas no se han caído entonces tiene como un rayado en las alas y en el extremo del abdomen tienen una banda castaña oscura y presentan una como una mácula circular de color bronce es bien característica la Carbocapsa ahora vamos a ver Siria pomone Siria molesta también tiene esa característica de ser como rayada y también tiene una mácula en el extremo del ala pero la mácula de esta es en forma de leña luna son primas hermanas que tienen genes muy parecidos esta Siria molesta es la polilla del duraznero por lo tanto ataca a todos los prunos a los durazneros fíjense acá en este cuadrito esta especie tiene perdón acá en este dibujo en este esquema tiene dos momentos de ataque la polilla del duraznero puede atacar cuando el duraznero está brotando en la época de brotación y cuando está fructificando inicia los daños cuando el duraznero está en su proceso de brotación las hembras colocan los huevos en los brotes jóvenes de esos huevitos nace eclosión de una larva y esa larva se introduce dentro de la madera que son tiernas y se va alimentando por lo tanto lo que nosotros después vamos a ver son estos brotes como las hojas como secándose y eso es por la presencia y vamos a ver también un acerrín muy característico que deja la larva por el proceso de alimentación y deyecciones y va a ir dejando los brotes de esta manera y vamos a ver las larvas que van dentro de los tejidos alimentándose de todos estos brotes tiernos y secando esas ramas por lo tanto son ramas que van comprometidas su producción a futuro porque primero van las hojas y después saldrán las flores y ahí no habrá flores ni habrá fruta luego que ya los tejidos se han empezado a dignificar y aparecen los frutos pasa su ciclo a cumplirlo dentro del fruto o sea ponen los huevos y las larvas se introducen dentro del fruto produciendo por supuesto un proceso de putrefacción y de caída de la fruta ahora fíjense el ciclo de cilia de la polilla del duraznero acá podemos ver que tiene el adulto tiene tres generaciones una que va de agosto a septiembre hasta octubre otra de noviembre a diciembre y otra que va en mayor tiempo de enero hasta abril y tiene las larvas en desarrollo van a estar si acá tenemos los adultos van a poner los huevos van a nacer larvas acá también adultos van a haber larvas y acá tenemos dos momentos donde también hay larvas en el cultivo que son los momentos de mayor riesgo en esta etapa primera están atacando la parte vegetativa digamos las ramas las ramas tiernas y ya acá empezamos a hablar de noviembre en adelante empezamos a hablar que están atacando ya las frutas las larvas otra cosa que tienen en común son las larvas en cuarto y quinto estadio tanto sidia molesta como sidia pomonela tienen las larvas de cuarto y quinto estadio de color rosado la primera y segunda son de color blanco y la tercera es como mixta porque ahí empieza el proceso de coloración por lo tanto vamos a encontrarla con áreas rosadas y áreas blancas entonces las dos primeras blancas la tercera larva es digamos empieza ese proceso de pigmentación rosado por lo tanto lo vamos a ver entre blancas y rosadas partes blancas y partes rosadas y cuarto y quinto estadio tienen las larvas son de color rosado acá podemos ver cómo es el daño de la polilla del dunas negro fíjense los brotes todos atacados y empiezan a encorvarse y empieza el proceso de secado de este brote y acá tenemos la fruta atacada con el característico asterrin que van sacando las larvas cuando se van alimentando que es lo que nos indica que esa fruta tiene una ciria o polilla de durasnero adentro o en el caso del nogal perdón también se presenta de la misma manera que seguramente mañana la ingeniera les va a mostrar en más detalle ese tipo de cosas que tienen que ver más con las partes prácticas hay diferentes los síntomas cómo podemos diferenciar porque carpocapsa tiene la característica que se alimenta solamente de frutos no va a las hojas puede ocurrir que haya bueno yo siempre hablo de los sabias que es la naturaleza porque la carpocapsa va a sincronizar perfectamente su ciclo de vida con el estado tecnológico de la planta porque ella sabe que lo que necesita es el fruto y no las hojas carpocapsa no se alimenta de hojas puede existir en algún momento por alguna razón de este cambio climático y de este plume que a veces hay del clima de que se adelanten algunas larvas y nazcan antes de que haya alguna fruta ¿qué pasa con esas larvas? suele llamar algunos autores le llaman generación suicida porque al no tener la fruta esas larvas van a comer algo de hoja pero lo mismo van a morir porque no es su alimento para poder generar desarrollo y crecimiento en la especie entonces cuando hay algún desbalance climático pueden aparecer algunas larvas antes pero no van a llegar a buen destino tiene que haber fruta para que la plaga esté se sincronizan perfectamente en el caso de ciria pomonella solamente va a atacar los frutos y entra por una galería donde va expulsando los excrementos y se observa una galería de salida tiene una entrada y sale por otro lado y va a ir hasta donde está la semilla o sea va a llegar al corazón de la fruta buscando la semilla en el caso de pera y manzana ¿verdad? en el caso de carbocapsa entra todo el epicarpio y llega ya la semilla y se alimenta entonces hace una galería de entrada y una galería de salida en el caso de grafonita su alimento en el caso que ataque las ramas es lo que dijimos se secan los grotes terminales y no hay digamos producción de flores en esas plantas ahora en el caso que ataque la fruta su objetivo no es la pepita del duraznero sino que se alimenta de la pulpa de la fruta y entra y sale perfectamente pero no llega a comer lo que es la semilla bien y vamos a ver otra especie que está dentro de esta familia y ahí vamos a cortar hoy nos va a quedar para ver mañana otras cosas vamos a hablar de una una plana nueva en el país en el país que es la polilla de la vid o la polilla del racimo que se llama la obesia guayotrana esta es una plaga nueva que ha entrado al país hace unos 6 7 años y la verdad que es una plaga sumamente peligrosa y muy seria para la viticultura y para la producción de fruta fresca esta es una polilla que se alimenta de la vid y y tiene atacan todos los estados de la vid no a las hojas sino de defloración fruta verde y fruta madura o sea el momento más importante productivo de un cultivo para quien lo hace económicamente ¿no? y en esos tres momentos ¿cómo es el ciclo biológico de esta las las hembras que hay machos y hembras adultos se copulan y las hembras colocan los huevos en las frutas que son como pequeñas gotitas de agua blanca que están colocadas en las frutas o pueden estar colocadas cerca de las flores ¿sí? en las flores de esos huevos van a cocinar las larvas esas larvas se van a alimentar ya sea si es un racimo floral o un fructífero se van a alimentar de las flores o de las frutas no importa si están verdes o maduras las come igual pero tiene una característica fíjense que ellas van como tejiendo toda una tela en el corazón del racimo y eso hace que sea muy difícil el control porque se meten ahí adentro salen a comer y se vuelven a proteger en el corazón del racimo con lo cual es muy difícil de llegar con algún producto para tratarlos esa larva luego va a generar una pupa esa pupa está digamos en la corteza de las vides ustedes han visto que las cortezas de las vides son muy rugosas que tienen que se van como desprendiendo a veces y allí en esos bien bien protegidos se meten las larvas para formar la pupa y luego emerge el adulto nuevamente ahora dijimos que los huevos son muy pequeños son como pequeñas gotas de cera apenas visibles están y son de menos de un milímetro de tamaño fíjense tiene cinco estadios larvales que los cumple todo ya sea en un racimo floral o crucífero son en general las larvas son de color verdosa pero pueden variar a un color más marrón o glisáceo y siempre la cabeza es de color clara son muy ágiles muy movidizas y si se las molesta las larvas se pueden desprender con un hilo de cera que ellas segregan con las glándulas alibales dijimos que se genera como una con esos hilos de cera como una envoltura cerosa que perforan así los botones florales y se alimenta de los ¿de qué miren? miren de lo que se alimenta de los estambres y del gineceo o sea que abortan las flores no hay flores una vez que la larva se alimenta cuando está en periodo de floración es una plaga bastante bastante peligrosa y aparte con esos hilos de cera van como envolviendo a las flores lo cual no permite de que haya una buena floración las pupas dijimos las ponen en los ritiromas que se llaman la corteza de las de las vides pueden poner algunas veces en las hojas y también a veces pueden en los racimos en el interior de los racimos y la mariposa adulta es una mariposita que mide 6 milímetros de envergadura alar el cuerpo de largo tiene 6 milímetros y con las alas pre desplegadas tiene entre 10 y 13 milímetros y es fíjense es una mariposa muy poco vistosa que tiene manchas oscuras aprenadas con zonas más claras y las alas el segundo par de alas tienen una presencia de flecos o de pelitos hemos dicho que los momentos de ataque son doración fruto verde y fruto maduro de monitorea existen trampas de ceromona yo les voy a contar mi experiencia con esta con esta especie es muy complicada cómo se dispersa esta plaga por el movimiento o tránsito de fruta fresca sin fumigar sin haberle hecho un tratamiento de fumigación no de pulverización hay diferencia entre fumigar y pulverizar fumigar se habla cuando se explica un gas por movimiento de la maquinaria usada sin nabar ni desinfectar de un área a otra fíjense que esta plaga ingresó de Chile con máquinas cosechadoras traídas de Chile a Mendoza a la zona de Maipú para cosechar uvas y en la maquinaria vino la plaga y allí fue el primer lugar donde se detectó en Argentina en el departamento de Maipú en Mendoza hoy Mendoza tiene 165 mil hectáreas de vid de las cuales 135 mil ya están infectadas con esta especie no ha podido el país ni el Senasa lograr hacer una digamos cerrarla la plaga en ese lugar pero tiene que ver con esto la falta de conciencia el transporte de fruta de un lado a otro inclusive chicos cuando uno va de visita a una familia y te regalan un cajoncito de uva y uno se va a chocho con el cajoncito de uva y ahí puede traer la plaga y eso es mucho de lo que ha pasado el transporte sin control de racimos o partes de plantas que pudieran llevar la plaga rápidamente se ha extendido ya está en San Juan ya está en La Rioja y ya está en Cafayate de Cafayate a Santa María que es una zona vitícola muy importante de nuestra provincia y de altísima calidad hay 80 kilómetros o sea que si llegó de Chile y ya está en un ratito la vamos a tener en Santa María si es que no la tenemos ya lo cual es muy serio ¿por qué es importante muy serio? porque digamos le modifica si es para uva para consumo en fresco le modifica el aspecto al generar esa secreción de hilos que van tejiendo y van comiendo los granos y van quedando los granos como envueltos en la parte del corazón del racimo llenos de hilos de seda y granos comidos y demás hace que el aspecto de esos racimos se deprecie vaya para abajo pero también el problema es que en esos procesos de pudición se van a desarrollar hongos cuando comen la larva se desarrollan hongos en ese proceso de pudición que se genera y eso también en el caso de la producción de vinos van a modificar la calidad de los vinos y la vida útil de los vinos o sea les transmite el mal olor y sabor a los vinos por lo tanto es una plaga peligrosísima entonces están en un plan de manejo intensivo y con bombas atómicas más o menos en Mendoza San Juan y en los lugares que se la ha detectado a ver lamentablemente en nuestro país nunca hacemos muy bien las cosas ¿no? porque por ejemplo Antinogasta todavía no ha llegado creo que no ha llegado Antinogasta tiene un comercio muy muy estrecho con chilecito todos los sábados van los productores de chilecito a vender fruta verdura de todo en la plaza de Chinogasta y bueno y ahí va a llegar la plaga porque no hay ningún tipo de control no hay ningún tipo de control y vamos a tener un impacto muy grande en nuestra viticultura ¿por qué? porque nosotros tenemos muchos productores pequeños que son viticultores y que no usan agroquímicos porque no los pueden comprar y porque de alguna manera las zonas también son propicias para que no haya plagas son zonas por ahí de climas más extremos pero el día que esta plaga aparezca en todo este Ambalá Pinogasta todo el norte desde Ambalá hacia el norte va a ser un problema muy grande porque la calidad de los vinos va a ser modificada y tenemos buenos vinos así no hay unas buenas barreras fitosanitarias se han basado solamente en colocar las trampas en el campo para detectar la presencia y cuando uno coloca una trampa de seromona para detectar la presencia de una plaga nueva y la encuentra eso te dice que esa plaga no es que llegó ahí en ese momento ya hace dos años que la plaga está en el lugar y ya se está manifestando en cuanto vos pones la trampa ¿se entiende esto que estoy diciendo? o sea el hecho que yo pongo una trampa no me está haciendo prevención porque la prevención es otra quema residuos de poda evitar la comercialización sin ningún tipo de control etcétera etcétera y ahí en todo lo que está escrito lo van a poder leer después pero a ver no se ha trabajado en prevención se ha trabajado en determinar si la plaga está o no está cuando yo detecto por primera vez una plaga en un lugar significa que esa plaga ya hace entre uno o dos años antes ya llegó y empezó su ciclo a poder reproducirse y ya cuando yo pongo la trampa ya está instalada la plaga ¿se entendió esto que dije? Sí Sí Profe le hago una consulta Sí Eso de los controles fitosanitarios que no hay en la provincia ¿a qué se debe? ¿por qué no los tenemos? La verdad yo no conozco muy bien cómo se manejan en la provincia hay barreras fitosanitarias pero no no funcionan porque si funcionaran pero no es porque no funcionan en Catamarca no funcionan en ningún lado del país ya tenemos un serio problema de conciencia de respeto por las normas de conciencia de las de lo que puede pasar frente al ingreso de la nueva plaga ¿sí? Yo estuve dando charlas sobre esta plaga en Tinogasta y hablaba con la gente del INTA y no había ninguna medida de prevención o sea esto que les decía yo todos los sábados iban con los cajones de frutas cosechadas de uvas cosechadas en chilecitos a vender en la plaza de Tinogasta y ahí en los cajones puede venir perfectamente las pupas o alguna o en la misma fruta y no haberse dado cuenta los productores que la tienen y la están trayendo a lugares donde no están todavía entonces deberían tener traer por ejemplo ser revisada bien la fruta y debería traerse siempre cajones nuevos no cajones reutilizados porque ahí la reutilización de cajones es donde uno empieza a diseminar las plagas porque se meten entre las pablas donde están los plavos que a veces no quedan bien clavadas y demás y ahí se meten las larvas y ahí hacen las pupas y ahí la traemos o sea fíjense cómo ingresó a Argentina en una maquinaria que había cosechado uvas en chile que no se había limpiado bien la maquinaria y ahí vinieron unas pupas unas larvas que llegaron a pupas y llegaron a Mendoza y bueno y ahí empezaron a cosechar las pupas y ahí emergieron los adultos y empezó la historia hoy hoy la provincia fíjense en Mendoza es terrible el problema que tienen hoy en día es una lucha terrible la que están haciendo si ustedes leen la información de Mendoza no saben la batería de insecticidas que han estado utilizando y no la han podido controlar cada año se iba ampliando esa área donde la plaga estaba tenemos serios problemas para cumplir con normativas serios problemas para ser respetuosas o para hacer tomar conciencia de lo que una plaga puede causarle a la economía de la provincia es importantísimo fíjense que hablando cuando la encontraron en Cafayate fue todo un tema y creo que nunca instalaron la barrera entre Cafayate y Santa María porque lo que tenían que parar ahí de toda Doña Rosa que va a ver a Don José y le regala el cajoncito y cuando llegan ahí tenés que agarrar el comisal de todo a la gente todo porque no puede llevar nada ¿ustedes han viajado alguna vez a Chile? ¿Alguno? No Yo no Bueno Yo sí Bueno cuando vos viajas a Chile a ver si logra entrar un durazno o una pera o un pedazo de jamón yo me acuerdo que nos íbamos a un verano a la playa con hijos chicos que van a llevar comida ahí para darle el samudito al mediodía hacia la aduana y vinieron los tipos de Nace Chile y dijo o se lo come ya o se lo tiro ya a la basura así que le hicimos los sándwiches a los chicos ya y se lo comían delante del tipo para que vean que nos comíamos el jabón porque tienen la tricción que tenemos acá y no la tienen ellos pero no te permiten pasar nosotros permitimos pasar todo inclusive nos vamos a otro país y volvemos con semillas dentro de la valija con pedacitos de planta dentro de la valija y eso es imposible de controlar a veces pero eso tiene que ver con la ciencia persona ahí no no dejan pasar ni la arena del mar porque supuestamente podían traer algunos hongos o bacterias decían que también por ejemplo uno siempre cuando va trae por ejemplo los caracoles todas esas cosas ahí en la aduana no dejan pasar igual como dice ningún ningún alimento ninguna fruta la hierba el mate creo que tenían que ir las bolsas cerradas o no no podían pasar y cosas así fíjense que esta plaga también es plaga de los arándanos y ya ha sido detectada en Cafayate en el 2017 y en Concordia se la detectó en los arándanos cuarentenando 170 hectáreas pero una vez que la tenemos no hay si las últimas informaciones de Mendoza empezaron con un oasis de 20.000 hectáreas cuarentenadas hoy tienen 135.000 hectáreas o sea que ¿a dónde no dio resultado? somos medio complicados los argentinos para estas cuestiones no cumplimos y no tampoco generamos la conciencia de lo grave que es esto y muchas veces la gente común es la que más difunde las plagas que los mismos productores pero porque no hay unas buenas campañas a veces o de concientización de cuidar lo que tenemos es así o sea que esta es una plaga nueva y no sé si no ya está en Santa María la verdad que no últimamente no he conversado con nadie pero no está lejos de que ya esté no no la vamos a tener lamentablemente y para la viticultura de Catamarca va a ser un problema por el tipo de daño que hace y por el tipo de productores que tenemos que son de bajos recursos en general y que no hacen tratamiento así que veremos qué pasa bueno son las ¿qué hora es? bueno cinco y media vamos a hacer en cinco una cosa nos queda todavía un poco más de clase pero vamos a continuar mañana a las diez de la mañana vamos a ver dos o tres familias que nos quedan una familia muy importante que son los noctuidos que tienen un montón de especies y después vamos a ver si mañana vamos a terminar es mucho lo que falta todavía ¿qué les parece mañana a las diez que nos volvamos a encontrar? bueno bueno pero antes quisiera que nos quedan no